La etapa ya es para la ISECA, sensacional, sensacional lo de la ISECA, lo de Euskaltel, por fin, la Fundación Euskadi no sigue un triunfo, en la Vuelta Ciclista a España. El Navarro de Euskaltel va a ganar, Miquel Nieves en el de aca con Euskaltel. Va a ganar, va a ganar el conjunto Euskaltel-Euskadi, una etapa del Tour de Francia en el año de su debut. Va a ganar, va a ganar Igor Andor, que mira hacia atrás y efectivamente ahí se ve con confianza, ese gesto de rabia también en la cara. Diez años después, el escantel Euskaltel vuelve a ganar en Lundard nivel. Significamos la garantía de que siempre va a haber una hornea para un proyecto de ciclismo básico. Bueno, pues la inclusión, ¿no? Que tienen los nuevos 12 corredores y todo el grupo que estamos empujando a este proyecto. Tengo un sueño. Mi sueño es volver a ver a la Fundación Euskadi en lo más alto. Es que ricas va.